Para donde me llamen, para allá voy Que ya tú sabes cómo yo soy Ya hay una lumba, para allá voy Para allá voy Si fue que la pasión se acabó O quizás es una pasión Pero me llamas O yo no lo he entendido Me llamaba palacio Yo no lo he entendido Y yo lo he entendido Yo no lo he entendido Yo no lo he entendido Gracias.